Un vuelo charter humanitario gestionado por la embajada francesa se llevó a algunos de los turistas que se encontraban en Providencia y en San Andrés hacia Bogotá. La oferta para acceder al vuelo era de un millón trescientos a dos millones trescientos por persona, razón por la cual algunos no pudieron viajar. La mayoría dijo no, no viajo por ese precio porque yo ya cancelé mi viaje, mi pasaje de regreso y si es humanitario en un vuelo de Satena, que es una aviación colombiana, son de la Fuerza Aérea de Colombia, no teníamos por qué estar en vuelo humanitario cancelando dinero. El médico epidemiólogo dice que también fue un error recoger a personal de un ambiente donde estaba circulando el virus. De hecho que acabamos de enterarnos que las personas que subieron al avión en San Andrés subieron sin ninguna seguridad con respecto a los pasajeros que llegaron de acá. Total hubo un contacto entre pasajeros de pronto, supuestamente contagiados del virus y otros que no. Yo soy epidemiólogo y por eso estoy hablando así. Entonces por nosotros dijimos más bien no nos arriesgamos tampoco por ese aspecto. Algunos insistieron que el precio debió ser más accesible considerando que llevan varios días no programados en la isla y otros han perdido su empleo. Si es el caso de pagar un tiquete como módico, pero realmente era un tiquete muy costoso y no era como un vuelo que nos iba a llevar a nuestra casa, sino que íbamos a quedar en Bogotá como atrapados. Nosotros no somos de Bogotá sino de Medellín, entonces era como salir de la isla y estar en la incertidumbre de quedarnos en Bogotá haciendo qué. Los turistas nacionales como internacionales dicen que esperarán la apertura de los vuelos nacionales y si no la gestión de un vuelo verdaderamente humanitario. ¡Gracias!